Noche demente, Noche demente, Noche demente Fuerza Centrícula, Fuerza Centrícula, Fuerza Centrícula Bienvenidos a este laboratorio estival extraordinario que hemos dado en llamar Noche demente con el que más se gira y gira en la locura y veraniega de este hermoso programa, nuestro gran conductor, Coco Dili Hola, buenas noches, bienvenido Bravo Coco Y el que más vueltas y vueltas le da a las ideas y a la ciencia ¡Bravo Coco Luján! ¡Bravo! ¡Tarán! ¡Vámonos que demente! ¡Feliz Viernes! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Cómo están en casa? Viernes ya arranca para pegársela duro El fin de semana El fin de semana El fin de semana Mucho festival Para darse el pedazo del fin de semana, señores El Perales del fin de semana Hay muchos festivales, hay muchas... Así vamos a mamitear seguramente Pero acá, en todo el país, deben estar pasando lo increíble Porque están todos los festivales que no paran, no paran y duran ¿Viste? Que arrancan con, viste... ¡Lloró! ¡Le cantó a la luna! Y le canta a la luna y al sol ¡Le canta a la luna, al sol, al calado! ¡Le canta a la to! ¡Siguen de largo! Las peñas, qué lindas las peñas de los festivales ¡Qué lindas las peñas! Lo más lindo del festival ¿Ustedes peñaron? ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Qué lindo bailar con Desconocido! ¡Qué lindo bailar con Desconocido! ¡Miren! ¡Está con probadoritas también! ¡Sí! ¡No es nada más aburrido que bailar con una tía! ¡Claro! También es lindo Con plomo Con todo lo que te quiero, tía, ¿no? Pero... Y además, ¿cómo baila la tía? Sí Baila muy bien La tía... ¿Por eso? La mía baila muy bien rock and roll ¡Sí! Prepárense porque hoy tenemos... ¡Mamá, eh! ¡Qué momento! ¡Me da vértigo! ¡Da vértigo! ¡Ciencia de vértigo! Voy a hablar... ¡No, Coco! No lo hagas, no lo hagas ¡No, Coco! ¡Sos muy joven! Hay un quilombo... ¡No, Coco! Hay un quilombo con el programa Voy a hablar con las altas esferas ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Coco, sos muy joven! ¿Se mueve? ¡Ay, boludo! Ahora me lo decís Recién cumpliste los 40 Esperate que suba Recién cumplí 40, la puta madre Despacio Abuelo, abuelo, despacito Despacito ¡Ay! ¡Agárrese, agárrese! ¡No! ¡No! ¿Te acordás de Tangarica? ¡Qué capo! Te faltó un Soy el Rey del Mundo Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, señoras Tenemos una invitada preciosa Sí Y divina La que queremos mucho Nos vamos a divertir un montón Pero antes Viene una familia a jugar Viene una familia acá Una familia a jugar con nosotros ¿Y sabés cómo vino? ¿Cómo vino? Llamando por teléfono Mandando un mensaje de WhatsApp Al 1176-1624-26 Y nos dicen Quiero ir a jugar con ustedes Quiero jugar con Coco Con Carla Quiero ver a las Miao Quiero ver a los científicos Bueno, hacen eso Nos mandan un WhatsApp O se conectan a las redes De TV Pública Arroba TV Guión bajo Pública Con el hashtag Noche de Mente Jejeje Y si no Van a nuestro QRín ¡Bien! ¡Bien! La pifía, la pifía Ahí Ya está QRín Andate, andate Andate, ahí está Bien, bien Ya está Carla, para ti Que estás triunfando En el extranjero Te lo dedicamos Para buscar la lángula Carlos 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 Andá a buscarla Al ángulo Carlos No estoy bien Pero yo soy una persona mayor No soy como Coco Que es joven Andá a buscarlos Al ángulo Carlos Bueno, nada Carlita, como saben Está en No estoy bien Está en mar de pan Encima me clavé un sabuchito Dale, qué viernes Dale Me clavé un sabuchito de salame Uy, qué lindo Me pegó como Qué lindo, eh Me pegó como un puchero Qué lindo Qué lindo Bueno Me pegó como un puchero Hora de la siesta Vos no tenés tereré No, no queda más ¿Vacío? Claro Ahí te levanta Ahí te levanta Vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dios Hermoso Che, me encanta mi remera de manos Gracias, eh Muy lindo No me regalan No me regalan una Una no me regalan Y yo mirá como se la muestro Y se las luzca Y se las luzca Carlos Carlos, anda a buscarla Carlos, anda a buscar de manos Perón Esta me gusta Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda Bueno, ¿tenemos algún experimento? ¿Y qué experimento? Hoy Hoy tengo miedo No apto para cardíacos Si hay entre la familia Hay alguien que sufre alta presión o algo Váyase a la cocina Váyase a hacer un mate o algo Pues no es para ustedes Y no es para hacer en casa Luis Enrique, adelante Todo esto era hostilería Porque en realidad El experimento es este Era una, una, una Era una bromita Una botellita de agua, claro Doctor Woody Qué bueno ¿Cómo está? Bien Perfecto aumento Perfecto aumento Por las dudas Por las dudas con el balde, doctor Woody Sí, hermoso Una botella que no hace nada Vos agarra botella Levanta botella No pasa naranja Nada pasa ¿De verdad? ¿Le parece que no pasa nada? Me parece que no pasa nada A ver Pruebe de nuevo Abre botella Listo Saca Ve que no pasa nada No pasa nada ¡Ah! Está chorreando agua A ver Móstruelo Pruebe de nuevo Cierra botella Cierra botella Cierra botella Bien botella Fuertemente botella Ahora no chorrea Ahora no chorrea, Coco Y ahora le avanzamos bien arriba Misterio de ciencia Ahora que no se veía visto bien Ahora es verdad Levanta acá Levanta acá Levanta acá Así no moja el piso Porque el cari Le reta después cari Se ve ahí que está Agujero 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 Tiene que verse agujera Cae agua Si tapamos así No cae agua No cae agua Porque no entra La presión atmosférica Mi querido Coco Empuja la presión atmosférica No hay presión atmosférica Que pueda empujar al agua Para que caiga Ok Cuando destapamos La presión atmosférica De 760 milímetros de mercurio Perdón que sea un pesado Pero para que esto realmente se disfrute Le quiero preguntar a mi Director preferido en el mundo Si se ve bien cuando cae Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Porque yo sé lo que va a pasar después Cuando la barra no se va a ver Prefiero evitarlo ahora Y hacerle agujero más grande ¿Me entiendes lo que digo? Porque ahora lo haces Y después no se disfruta No sé Esta es una forma Chau Coco Coca Coca No, no se duende Hacer este programa sin coca Estoy cansado de ser El 100% de este programa Harto me tienen Hagan ustedes Realmente Ustedes canse Abuelo No más programa Porque no se coca Bajito, bajito, bajito El abuelo está Que el abuelo duerme En todo Tengo que estar Hasta en los agujeros de la botella Entonces ahora Vamos a hacer el experimento Pero vamos a hacerlo distinto Porque acá vimos Que la presión de un afuera Y que influye en que caiga Pero ¿Qué pasará? Con esta gravedad de mente Dendo vuelta ¿Me ráquen, Dilo? Amigo mío, doctor Lenzo Tanil Lenzo Tanil Siga, siga, siga Sí, bueno Le iba a hacer unas preguntas de mente Ahora estaba Con la mente ¿Qué va a pasar Si nuestro valiente científico Voluntario Siempre es necesario Que por algún motivo Hoy no vino el otro Luis Enrique No sé por qué ¿Qué va a pasar Si nuestro valiente científico Se va a esta pequeña escalera Al cielo Y arroja la botella Hacia el piso La monte Seguirán cayendo Desde la mitad No, no, no El experimento para El experimento Como Dr. Woody bien sabe Pero es nombre de la ciencia Nombre de la ciencia ¿Se acuerda cuando lo hicimos De la torre de Monrovia? Me acuerdo Torre de Monrovia 276 metros Subió el jovencito 22 años Tenía pelos Sí, tenía pelos Les engancha pelo Casi con la torre Hay problema Rayo Un problemón Hágalo Por la violencia Luis Enrique Vaya nomás Para ahí arriba ¿Qué tal si ponemos agua Dentro de la botella? Porque va a ser necesario No, porque creo que tienen otra arriba ¿No? Ah, tiene otra Ah, tiene otra botella arriba Esperándolo Efectivamente Ahí estamos, doctor Udi No, no, no Más arriba Más arriba Meta más Meta más Ahí Meta más Verdadera escalera al cielo Escuche música Que escalera al cielo Es una piedra este tema ¿Cómo va a decir ¿Cómo va a decir ¿Cómo va a decir Me parece bien? Ahí está Hace fresco allá arriba Muy bien Luis Enrique ¿Puede mostrar la botella, por favor? Tenemos la botella Hey, chorrea Claramente Claramente Cuando usted me diga Yo abro Abra Abra y chorrea Efectivamente Chorrea Chorrea, chorrea Ya está Cierre Chorrea Cierre nomás No, porque abro No, espere Vamos a contar ¿Qué va a pasar? Ahora sabemos Que ahí no entra Presión atmosférica Por lo tanto No chorrea ¿Qué pasa Si usted deja La botella abierta Y la arroja Estos ¿Qué serán? ¿Ocho metros? Una cosa así ¿Qué pasará? ¿Seguirá chorreando la botella o no? Vale, Golombek Si ya están los agujeros hechos Acá el doctor Coco dice que sigue chorreando Si la abrís Si le sacás la tapita Y la tirás Sigue chorreando Está sin tapita Por lo tanto debiera chorrear Esa teoría doctor Coca Probamos Cantamos hasta Contamos hasta tres Contamos hasta tres Uno Juan Chorrea Riz Terrens Uno, dos, tres Y ahí va Lo vieron Lo vieron No chorreó Lo vieron No chorreó Funciona 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 Pero para Antes Antes Avísenme cuando Mientras tanto Esperamos Porque lo vamos a repetir Si podemos en cámara lenta Para que se vea bien Pero por qué pasó esto Einstein ¿Por qué? Mi querido Einstein 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 Entre otras cosas Hablaba mucho sobre la relatividad Y la gravedad ¿Si? Si Cuando la botella está cayendo Si Si está Obviamente Está Perdón Cuando la botella está quieta ¿Qué pasa con el agua? La gravedad hace que caiga para abajo Si Cuando la botella está cayendo Si El agua está cayendo a la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado Por lo tanto No experimenta la gravedad Al estar cayendo junto con la botella Entonces se queda ahí Chiquita Ahí Querida Muy linda Adentro de la botella Esperá Gravedad cero Es como si estuviera en gravedad cero Es como si estuviera en el espacio El agua Una vez escuché la siguiente frase En el milagro del vacío La piedra y la pluma caen al mismo tiempo ¿Tiene algo que ver con esto? No Perfecto Listo Vamos a ver Vamos a ver la repetición en cámara lenta para que vean que cuando cae deja de chorrear A ver Ahí está chorreando Perfecto Correa como corresponde En un momento lo va a soltar Cae por la gravedad Soltá de una vez hijo Gravedad cero Deja de chorrear Impresionante Espectacular Qué fuerte el aplauso al Loro Vamos Loro Nene Fuerte el aplauso a nuestro camarógrafo Había que hacerlo bien Loro Mejor camarógrafo señores Bueno Luis Enrique El lunes seguimos El lunes seguimos el otro experimento Espere ahí Luis Enrique Hasta el lunes Tenés que quedar ahí hasta el lunes porque nosotros ya no venimos hasta el lunes Viene la invitada ahora Uff Sí Interesante Ahora te mandamos a un chico Muy bueno Muy bueno Bueno Queridos amigos Estoy acá Sí A donde estoy Vamos a presentar a nuestra preciosa, preciosa invitada Con una exquisita canción del trío Miau Se enciende el aire Cuando llega esta mujer Una actriz admirable Que con su arte nos da de comer Ven el picadillo y haces tragos Vayan ya a verla al teatro Hoy está escorpiana encantadora Cruza la puerta y nos enamora Extraordinaria artista Hermosa de familia de extraordinarios artistas Hija de Berugo Madre de Catalina y de Vito Abuela de Alfonso Hermana de Gabriel y de Joaquín Fuerte el aplauso para la gran María Carambula Te amamos Te amamos Te amamos Soy fan Sí No puedo creer lo que las amo y lo que... Ay, qué divino Te gusta todo Por favor, grabenme todo Hola Está todo grabado, mi amor, para vos Después te lo mandamos Hola, María María, bienvenida Hola, querido Igualmente Me voy a poner el saco Lo mereces Yo me dejo colgada la cartera porque tengo el mic Está perfecto Estás cómoda, lo importante es que estés cómoda Qué comodísima, me encanta estar acá Bueno, bienvenida a Noche de Mente Está buenísima La rapidez de la producción hizo que en nada desaparezca absolutamente Sí, desapareció Luis Enrique también, no sé Sí, se lo llevaron Qué alto estaba Se lo llevaron Qué alto Estaba alto Bueno, qué pasa, qué tengo, qué querés La... esto Ahí quedó bien Sí Estás impecable, Coco Ahí impecable, ¿cómo estás, María? ¿Bien? Bien Eh... estás haciendo teatro Estoy haciendo teatro Una obra que está buenísima Ya se las cuento Sí Para que vengan Hoy hay función Sí 21 a 45 Viernes, sábados y domingos en el Picadilly Que es una sala preciosa, se ve bien de todos lados ¿Viste? Qué linda sala y cómo... Sí Ahí tenemos el flyer Ahí vemos Dirigida por Patricia Palmer También escrita por Patricia Es una comedia O sea, donde te reís mucho Pero también te incomoda un poco Porque tiene como un trasfondo bravo Que no quiero revelar De estas cuatro amigas Que en realidad son cuatro mujeres muy distintas Que se conocen cocinando Haciendo un curso de cocina Victoria Carreras Luciana Carpena Y Lorena Cunia Y pasa... hay algo Ahí hay un secreto bravo Ufa No digo más nada Uf Risas y secreto loco Pero hay comedia Me voy a reír Mucho Mucho Dijiste de viernes a domingo en el Picadilly Sí 21 a 45 Así vemos Ante la no existencia del género Que propone esta revolución maravillosa De los últimos años ¿Puedo ir yo, varón, solo? Pero por supuesto Te va a encantar Me va a encantar La voy a pasar bárbaro Sí, sí, sí Porque tiene que ver Más allá del hecho este que cuento Del secreto Las chicas hablando de todo De hombres, de sexo De cosas de mujeres Muy bien escritas por Patricia Sí, sí Que ya había dicho Que es la autora y la directora Creo que Patricia cuando vino Nos contó algo de esto Nos contó, efectivamente ¿Se acuerda que se estaba como gestando Y algo nos contó? Ah, puede ser Vino en algún momento del año pasado Creo que está dirigiendo en Carlos Paz también algo Sí, está dirigiendo en Carlos Paz Con Miguel Rodríguez Ahí a la cabeza La de Miguel Rodríguez que va bárbaro Esa y también está actuando ella acá En Radosca Que es tercer año Que va bárbaro Explota Antes de nosotras en el Picadilly Muy bien, muy bien Qué lindo Bueno, nos alegramos enormemente Yo también Bueno, mi amor Me encanta que hayas venido Al programa A mí también Te adoro Te quiero mucho Yo también Nos conocemos hace mucho Toda su familia Recién hablábamos de eso Por eso quizás tenés también esa cosa Que te pasaba con las Miau Que contaban las Miau Que cuando fueron a un programa de radio Las piropiaste también Pero es que Pero soy fan Les dije Quiero una remera con las Miau Porque posta No es una manera de decir Son muy grosas Cuando llegué Y le digo Coco, tenés a las Miau Acá Es un lujo Y me pagan No les pago yo Me pagan Pagan para estar conmigo Pagan Estoy cobrando Estoy feliz Estoy feliz La verdad que estoy feliz Pero vos tenés esa cosa Después también hablábamos Atrás de música Vos que sos un melómano Y María sabe mucho de música Bueno Pero está rodeada de músicos Por favor Tiene que ver con toda tu familia Sí, una pena que no Me haya salido a tocar Algún instrumento ¿Probaste? Estudié con Rino Raffanelli Ay, Rino Estudié de bajo Un gran luthier De bajos Un gran constructor de bajos Grosso 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 Total Pero lo que pasa Que nada Me pesaba el instrumento Me quedaba sentada Pero chiquita Sí Tenía 20 Y me Viste los callos Que te dejan No pasé del blues en la Claro Y ya me lo olvidé Claro O de humo sobre el agua Pam, pam, pam Esto sí No, no Yo me fui más por el Riff de Superstition Sí Ese me salió Ah, muy bien Muy bien Claro, pero te gusta la música Sabés de música Vos es que cuando me dicen Sabés de música Yo en realidad no sé de música Pero me gusta mucho Claro Y lo que me doy cuenta Por ahí si suena mal a algo Si hay Por eso las admiro a tanto a ellas Porque son muy genias Son perfectas Pero te das cuenta Pero te das cuenta Por haber escuchado a papá A tu hermano O te das cuenta Porque naturalmente Tenés un oído bien predispuesto Pueden ser las dos cosas Ajá Pero en mi casa Se 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 Había una rigurosidad Eh Del Del oído Sí Claro Y sabía Uh, este como desafina Uh, este que genio Y además estabas mirando la tele Y tenías a papá con la criolla Y a Gabriel De fondo todo el tiempo Claro Porque era parte de su cuerpo Una prolongación del cuerpo Ayer estuvo Luis Salinas Of En el programa Maestro Ayer estuvo Luis Salinas Ayer estuvo y nos hizo llorar Tocando ¿Qué momento? Siempre pregunto porque ¿Qué momento? Ayer estuvo con Juan Con su hijo Yo estoy tomando unas pastillas Casi del tamaño de una pizza chica Entonces No estoy muy bien Y el abuelo El abuelo un día ¿Qué parece? Bueno Claro Me imagino haber convivido Con eso de ser un arruin Yo cuando viene Luis O vienen estos virtuosos Muero Ahora convivir con esa gente Debe ser increíble Claro Tu papá era Gabriel por supuesto Es un guitarrista Y el bambino Y ojo Joaquín también O sea es que violero Joaquín también Sí El punto es que Yo no sé Este es Gabriel Este es Gabriel Yo No sé O sea no sé Qué decirte Porque yo crecí así Claro Entonces me dicen Debe haber sido Y seguro Pero para mí era lo que había Bueno pero papá Era la combinación De las dos cosas también Papá era un gran actor Sí La verdad es que Que sorprendía con la música Era un distinto Yo me acuerdo Yo me acuerdo De tu viejo haciendo comedia En la tele Incluso en este canal Y de pronto Pelaba guitarra Y era una cosa de locos De locos Pero este que es actor Músico Y en el medio Y en el medio De hiperhumor O de upumorpo O de cualquier No me acuerdo Cuáles fueron los ciclos Que él participó O de todos Participó de esos Upumorpo Hiperhumor Sí, sí, sí Porque él arrancó En Telecataplum Telecataplum Pero bueno Papá Empezó siendo Había una banda En Telecataplum Una banda de jazz Y él era contrabajista ¿Cuántos músicos? Claro Pero en el elenco Había una banda Como tenés vos a las miau Y él entró como músico Y él era El contrabajista De la banda de Telecataplum Sí Que se llamaba Chicago Stompers Mirá También todos uruguayos Todos Esto fue en Uruguay Papá tenía 18 años Era graciosito Hacía caritas Viste Claro Y lo metieron a laburar A laburar ahí Sí Y entró al elenco Pero la que laburaba ahí Era mamá No sabía eso Viste Porque se casó con papá Y dejó todo Ah, mirá Ella era Charitos en Black De esta banda Charitos, claro Que fue del primer elenco Del primer elenco Jenny Trailes Mamá Y mi madrina Gabriela Hacher Claro Que Gabriela después siguió Qué elenco Y espaltera Almada Andrés Redondo Todos vivimos Qué barro Qué época maravillosa Talentosos Tocaban todos los chumelos Y esa yo les recomiendo Búsquenla Debe estar en algún lado Un día la podemos sacar la canción Los irrompibles Nos llamaban Por sus asañas Sin parangón Me la hace toda Con Norman la cantamos Todas las noches Cuando ya estamos ¿No? ¿Cuánto hace que no voy a mamita? Beso a Norma Tenés que venir Mi vida Venías mucho vos Sí Ahora me mudé Hace mucho Ah te mudaste Estaba muy cerca Estaba cerquita Claro Es un peligro Estar cerca de mamita No hace bien Vos además de teatro Siempre venís haciendo radio Te escuché mucho en radio Más que verte en teatro ¿Estás haciendo ahora radio En Nacional Rock? No, ahora no En este momento no Pero siempre estoy a la búsqueda A la búsqueda Sí, porque amo la radio Es como Se nota Esa cosa que a todos les pasa No sé Pero me parece que Vas de invitada A un programa de radio Y ay, me quiero quedar Sí Y sí Es como Ah, es como un living Loco Porque no es un living No No puedo decirte tanto de boca Es peligroso Pero cuando le casas la onda Es el living Sabiendo que es radio Y hay una cosa Que en televisión También pasa un poco No pasa en teatro Por supuesto Que es la inconsciencia De quien te escucha Uno está en radio Y piensa que hay tres Total Que te escuchan Sí, o tu amiga Viste, entonces no tomás Conciencia De que realmente Hay mucha gente Y yo digo porque Tengo tantos años De radio encima Notás Yo noto que cuando entrevisto Hay otra relajación En el invitado Porque piensa que Claro Nos estamos ahí Claro, claro La tele te intimida más La cámara te intimida más Sí Pero la radio es muy El teatro es imposible El teatro es imposible Pero a vos te gusta todo A mí yo me imagino Que lo que te gusta Porque a mí cuando me preguntan Cine, radio Yo digo laburar Vos sos así, ¿no? Eso Y el cine es lo que menos Me gusta hacer Sí Pero me gusta verlo Claro Y soy muy fan del cine Más que del teatro Como espectadora Como actriz Lo que más me gusta Es el teatro Sí Como espectadora Soy más chúcara Porque si no me llega A gustar la obra Me siento Ahogada Te agarra claustrofobia Porque aparte no me voy No podés Porque yo sé lo que es hacer Es un proceso de laburo Ni en pedo me voy Del cine te última te vas Pero te agarra un poco De claustrofobia Yo me estoy sentando Yo también Y me siento en los bordes Siempre Por las dudas Sí, sí Pasillo, pasillo Creo que a todos Nos está agarrando Un poco de La pandemia La puede ser Y yo estrago Con varias cosas Sí Pero bueno En general Me pasa siempre Con el teatro eso Y el cine Ahora subieron A una plataforma Una peli Que había hecho Con Rodrigo Grande Que se llama Cuestión de De principios Que está muy buena Con Lupi Norma Leandro Y la bella Claro Rodrigo Grande El rosarino Sí Muy amigo De Fontana Rosa Claro Bueno la peli Es de un cuento De Fontana Rosa Claro Porque él fue un poco Disípulo de Fontana Rosa Cuando nosotros Hicimos los cuentos Las adaptaciones De Fontana Rosa Fontana Rosa Nos pidió que él Labure ahí Es guárbaro Rodrigo Y nos hicimos muy amigos A raíz de la peli Y el otro día Vi que la habían puesto Y digo Ay que bueno Me encantó verla Y me acuerdo De momentos Porque también Que el cine No tiene continuidad De las emociones Es del director Entonces Nada Vos tenés que actuar El final Al principio Y decís Pero y como llegué acá Por ahí no tenía Que tener esta Viste De medio Plomo Para hacer Salvo que hagas Yo hice no sé Cuatro Si haces por ahí Diez películas Le enganchas la onda Si sos Darín Que la debe tener Recontraseizada Exacto No sería el caso No La conocemos un poco Te parece Me encantaría conocer Su mente Su mente Vamos a tratar De conocer tu mente Esto es noche de mente Con algún par de preguntas Contestala sin pensar demasiado A ver si podemos Escudriñar un poquito Por ejemplo ¿Qué obsesiones Tiene tu mente? Qué pregunta Diego Yo soy bastante Obse por ejemplo Con Lavarme las manos Ajá No quiero que me psicoanalice Nadie Nadie Nosotros no No, no Es solo conocerte Eso por eso Sería por ahí La respuesta Sí, lo que te surja Por ejemplo Cuando sucedió El asunto Pandemia Amigas me decían María vos estás Porque yo siempre tuve Alcohol Ya eras así Ya era Yo inventé el COVID Te diría Pero Era Siempre Y Gabriel también Es muy de Nos lavamos las manos Muy seguido No sé por qué Ni idea de dónde viene Ni importa Y llega Mis hijos Obviamente Entran Cuando vivían Bueno mi hijo vive conmigo Y con su padre Pero La grande también Entrás Te lavas las manos Era como una cosa De toda la vida ¿Cómo está tu hija? Ay Dios mío Tengo el nieto Más divino de este mundo Yo ya te hablé mil horas Hablamos por teléfono Y cuando hablamos por teléfono Me cuenta del nieto Y te recontras descargo Te la pasás bomba Es que es una cosa inexplicable Que solo la puedo hablar con abuelas Claro Quiero hablar con abuelas Todo el tiempo Pero tu hija de chiquita También era muy especial Sí 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 Muy No sé cuál será la especialidad De tu nieto Pero eran Niños especiales Él también Es como Le digo Vos No sé qué hizo el otro día Le digo Pero ¿Vos sos un genio o qué? No sabemos Todavía Todavía Qué dulce Qué dulce Y así puedo estar horas Contándote todas las boludeces Claro Esto es lo más Vos tenés algo muy especial María Te han dedicado canciones La canción de María Que le hizo Fito Paez Cerati le ha dedicado canciones a María ¿Cómo se halaga a tu mente? ¿Cómo se llega a tu mente? ¿Haciéndote canciones? ¿Cómo se mima a tu mente? Eso es un gran mimo ¿Qué? Lo de Fito igual fue Fue una Porque siempre le digo A mí no me hiciste una canción Nunca A mí no me hiciste Y un día Eso fue una zapada en su casa Que hizo una melodía divina Y era para mí Pero la llamó Canción de María Sí, la llamó Canción de María Pero no, no, no Haceme una canción ¿Y Danza Rota? Danza Rota Gustavo Cuando salíamos La primera Estuvimos una reentré después Pero la primera vuelta A Danza Rota Está buena Escuchás esto Y lo hizo para vos Es muy loco Sí, no Y tengo una Que no vas a poder creer Que no sé si me conviene decirla Por favor, te lo pido Es el programa de tu amigo Coco Es el programa de mi amigo Coco Por favor Lo voy a decir Porque no la digo Porque no es que Como esta Hay una canción Yo tenía un novio Después de Gustavo Porque tuve una cosa Muy musical Sí, indudablemente De músicos Claro Y que en un momento salí Con Luciano Percusionista de los Cadillacs Sí Y Luciano Me escribió Mi novia se cayó en un pozo ciego ¡No! ¡No! Se supo Acá, en Noche de Mente Chicos, tomá Bendita No Todo tuyo No Es hermoso Yo quiero que me compongan Esa canción Temazo Pero imagínate lo que era De brava, de chiquita Yo Por favor Sí Sí No, no Lo sé Lo sé Lo sé No más preguntas Eso nunca lo dije Pero quitazo Por favor Quitazo Qué temazo Hay que sacarla Hay que sacarla Todo el pozo Mamita ahora va a ser Poner esa canción Y bailar todos a los otros Bueno, cuando Cuando mis hijos Mi hijo me dice No sé Viste cuando se hacen como mamá Vos sos Y cuando le tratás de explicar A un adolescente algo Le digo Mi amor A mí me hicieron Mi novia se cayó Ya está Ya está Ya está No te hagas No, no Por favor No compitas con mamá Tranquilo Confía en lo que te digo Leí Qué genial Qué hermoso Tengo otras que después te digo En secreto Por favor Secretas Por favor Por favor Por favor Bueno No más preguntas señor juez No con eso No con eso Remate Qué regalazo Maravilloso Maravilloso Bueno, vamos a jugar Porque esto es noche de mente Y tiene que ver también con los juegos Y vamos a hacer un juego que te va a gustar Que es el juego De la invisibilidad Miles de perlas encerradas en un frasco Es un juego súper tranca Lo juega la gente en la casa Al mismo tiempo con vos Y conmigo Porque yo no sé la respuesta El único que la sabe Hoy la tengo de saber Porque tengo las pistas Exactamente Normalmente lo hace Carlita eso Estas perlas tienen una virtud Son perlas mágicas Que yo encontré en un naufragio Hace muchos años Sí, sí Las guardé durante mucho tiempo Y dije Porque yo hará 30 años Dije Alguna vez voy a hacer un programa Que se llame noche de mente Me pasó 30 años después Bien Qué curioso Y cuando encontré estas perlas En el naufragio En el que está Ahí en la lucila del mar Que es el naufragio De la América del Sud Se llama Ah, mira No El que le dicen El pozo ciego Exactamente Ah, sí, sí, sí Pero no se llama América del Sud Perdón Mar del Sud Ah Se llamaba el barco Bien, bien, bien No del Sur Mar del Sud En ese naufragio Yo encuentro estas perlas Ah, para Un día yo nadando Buscando cornalitos Yo soy gran pescador de cornalitos Pero con la mano Ah Yo lo pesco vivo con la mano Qué hombre Yo me meto Años te pasas para juntar 10 Para juntar un plato Tengo que nadar 6, 7 horas Me meto con un saco Sí Me meto con un saco Nado y me los voy guardando Los cornalitos en los bolsillos Pero se te refalan Y después, sí Algunos se me escapan Bueno Le digo, está bien Al que se escapa Le digo Te ganaste tu libertad La verdad que sí Al que te mete adentro un bolsillo Y vos lográs salir Ganaste tu Ve, ve Y lo empujo así con la manito Le pijo el culito Le empujo el culito Pero los que quedan Me los como Ok Y en uno de estas Que estoy nadando Yo aguanto entre 7 y 8 minutos Abajo del agua Sin respirar Se llama Antroplegia eso No hace bien Saber Aguantar la respiración La antroplegia es un arte Sí, sí, sí Abajo del agua Muy bien Diego se ríe porque sabe Que digo Cualquier pelotudez Todos Algunos me creen Pero Diego siempre me caga Porque sabe todo Y encontré estas perlas Digo, mirá estas perlas Estaban en una bolsa Había una bolsa de rolito Y al lado la bolsa de las perlas Digo, cual me llevo Sí, había en un naufragio Quedó la bolsa de rolito Se ve que ellos tenían rolito Para frenetear Se hundió el barco Y quedó la bolsa de rolito ahí Maravilla Maravilla Y entonces descubrí Con el paso del tiempo Que son escondedoras Acá adentro hay un objeto Escondido ¿Pero tengo que meter la mano ahí? No, no, no No te vamos a hacer meter la mano En ningún lugar jamás Yo no lo permitiría Hay que sacarla Hay que sacarla Hay que... La vas a volver loca Es que me volvió loco Que... Estás peor que Polino Me volvió loco Que fuera para ella la canción Sí A mí también Yo quisiera tener Un quito así Tenés que adivinar Qué hay acá adentro Nosotros te vamos a ayudar Y la gente también Te vamos a ayudar Con pistas que te va a dar Diego Y unas pistas químicas Que te va a encantar Pero si intuitivamente Tuvieras que decir Por lo primero que se te ocurre Es un objeto real ¿Qué podría haber acá adentro? Ni idea No, no, no No tengo intuición Para semejante delirio Nada ¿Qué podría haber ahí? Es un objeto pequeño Pero dame Una llave Suponete Sí No sé Pero una llave Un control remoto Un vaso Listo Ya está ¿Por qué no? Un Pokémon No hay ni llave Ni control remoto ¿Y Pokémon? Debo decirles Pokémon tampoco Perfecto Entonces ahora vamos con las pistas Ok Pista número uno, María Podés encontrarlas solas O de a dos Buena pista Buena pista Solas O de a dos Primero ya es femenino Es femenino El objeto es femenino Porque solas O de a dos Ya querés que arriesgue no puedo Sí, claro Lo que sea Solas o de a dos En cada pista podés arriesgar Las bolas de un señor Porque podés vivir con una o en el control Uy, muy fuerte Te amo Te amo Programa nominado a los premios Martín Fierro Y sin la bola Bravo, bravo Vamos a hacer un corte Mejor programa Gracias, no vengo más No me invitan más No, no, no es Muy buenas noches Gracias por haber venido Nos vemos En alguna otra temporada No, no, no Lo dije igual Lo dije como Muy bien Estuvo bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien La amo La amo Porque viste que se puede ser de a una o de a dos Sí Hay casos históricos Pero no entremos No entremos en tema Aparte imagínate Cuando lo descubrimos Te voy a ayudar Vayan a ver la obra Con la No sé por qué se los digo Yo ya tengo ganas de ir a verla Voy a ayudarte con un efecto químico de invisibilización De visibilización De atroplegia Ya me estoy yendo De invisibilización de bolitas Mirá Qué hombre Fijate de abajo para arriba Cómo se va Poniendo invisible esto Por Dios Es una locura Una locura Cada vez menos invisible Porque ya la bolita está medio gastadita Pero yo lo quiero Se lo voy a comprar Para que esté nuevo No me van a ir de vuelta al naufragio A buscar más Sí Mucho jornadito Si hay en once Vayan a once María Pista número dos Tiene hija Fueron muy apreciadas por los griegos Y con el imperio romano Se extendió su producción a regiones muy diversas No te sirve para nada esta pista Así que voy a pasar a la pista número tres Por favor Pasás frente a un espejo y te preguntas ¿Seré esa yo? ¿Qué? ¿Qué? Muy buena pista Muy Ay, no Hoy están Hoy lucen Decime entonces la primera La primera Y la tercera La primera Podés encontrarlas solas o de a dos Ah, las tres Excelente Tercera pista Ya la saben ustedes Pasás frente a un espejo Y te preguntás ¿Seré esa yo? Ah, ya está Excelente Es muy buena Es muy buena Hemos llegado a otro nivel de pistas Directamente Claro, porque Porque yo podía hacer el reflejo Pero no, porque está ahí adentro Pero no, tiene que ser un objeto concreto Escuchen de nuevo Escuchen de nuevo A ver Pasás frente a un espejo Y te preguntás Paso Dos puntos comillas Me miro Seré esa yo Cierro comillas Una muñeca No, no va por ahí Sí sos una muñeca Pero no va por ahí ¿Cómo lo saben? ¿Es de comer? Es de comer Ah, ¿es de comer? Es de comer Pueden ir de a dos o de a una Es de comer en el espejo Cereza yo Sí Más o menos Ah, está en el cuir la paz Ahora caí Cereza yo Es comible es una fruta Una cereza ¡Y sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien las pistas Muy bien Era fácil Se invisibiliza Se invisibiliza Que esto es lo que más nos gusta Mostrar esto Más que nada Cereza Ah, difícil Se ve que fueron a la frutería hoy Me encanta Porque trajeron dátiles Cereza Hoy trajeron dátiles Hoy traen cereza Compraron mañana Haremos manzana Adiviné Muy bien Me prealivia Que adiviné Muy bien María Ah, che Yo a esta le voy a entrar A la cereza Qué hermosura Bueno Mientras yo hago esto Cereza queremos ya cereza Ya, ya Ya, ya Hermosa Eso está al otro Del cosito del Del, sí Ya hasta ahora Se van a empezar a comer Toda la cereza No se va a seguir mal El programa Porque ya sé cómo es Porque te pones a comer eso Y después andás escupiendo carozo Y hay que seguir No, no, no No, no Cuando hubo dátiles ¿Quién fue el que comió? No, bueno Pero bueno Tienes razón Está bien Una, una, una No, no Me dijeron acá de producción Me dijeron De la dirección del canal Una cereza solo puede coco Por contrato me dijeron No, no, no ¿Qué tal está? Mañana estaría mejor Mañana estaría mejor Si la dejás afuera en la ladera Nunca adentro Porque no terminan de madurar más Che que linda invitada Hermosa Gracias Linda Talentosa Talentosa Linda Piola Piola Ella es hermosa Yo tenía una remera de su papá Yo, perdón la referencia Una remera de su papá Que decía con la letra de Heiman acá Decía Berugo Y tenía a él disfrazado Yo la tengo La tenés ¿En serio? Ay, mira Hermosa esa remera La tenés Yo la usé hasta que ya no quedaba más Me la hicieron trapo de piso Me la había comprado otra vez Qué linda ¿Y por qué era esa remera? Porque yo le amo a él Le amo No, yo sé, todos le amamos a él Se cayó un foco Pero no pasa nada, chicos Esto es normal Es la tele Sí, sí Escuchame, pará De las películas de los bañeros De las películas de los bañeros Que hacía de Heiman Ah, perfecto Me ha vestido de Heiman y eso Me ha vestido de Heiman la remera, ¿no? Escuchame, sí, de Heiman era, claro Era de Heiman Escuchame que me está apurando acá el Don Cucaracha Eh, verano Verano, verano Vamos de vacaciones Vamos de vacaciones a la costa Vamos de vacaciones a la sierra Vamos de vacaciones Y si no nos podemos ir de vacaciones Que no, ¿es verano? Sí, es verano Es verano igual Y si yo no tengo presupuesto Para irme de vacaciones ¿Acaso yo no tengo todo el derecho del mundo Para celebrar mi verano? ¿O no? Sí Sí, contáselo a la gente Así que hoy No te dijo Juan Vamos a ver Todo aquello ejemplo de esta persona Estos guerreros estivales Que festejan y celebran el verano Como se debe celebrar en la casa Ahí, con los recursos Y la nobleza de la... ¿Le puede interrumpir un segundo Antes que empieces? Porque los veo como preocupados ¿Estamos bien? Sí ¿Qué pasó? Se robó un poquito Ay, Dios mío, chicos Y si es un fantasma ¿Hay un fantasma en el estudio? ¿Y justo acá? Ay, me importa ¿Pero por qué sabes eso? ¿Sabés la historia? Dame el micrófono ¿No tenemos el micrófono? Bueno, no importa Para la pro... Acá está ¿Hay un fantasma arriba? Sí En este estudio hay un fantasma Que anda por arriba ¿Vos trabajaste? ¿Y alguna vez lo llegaste a...? No, no, yo nunca lo vi Este... Pero hay experiencias De compañeros que se han cruzado Con cosas que se mueven Presencias que... Pero ese era con el mono Que se quedan a la noche Ya medio competiados de tereré Eso era con Patriotas ¿En compatriotas? Claro Claro Chicos Fuerte lo que está pasando Fuerte Porque los vi a todos súper preocupados Perdón, diré que hice este quilombo Pero los vi a todos preocupados ¡Eh! ¡Dale, mono! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Son amigos o no son amigos? ¡No, no, no! Te tiran el jibi por la cabeza Casi me como el jibi de frente Te tiran el jibi por la cabeza Directamente así, ¿eh? Perdón que corté todo No, no, está bien La semana pasada Estábamos nominados En los canales de la ciudad Sí La verdad es que estábamos nominados En los premios Ya no Nos salieron Estamos nominados al Martín Fierro Ayer nos nominaron Es tuyo, papá Es de ustedes La explosión del tacho No sé Bueno Dámelo aventura, ¿eh? Por favor, lo queremos Bueno, escúchame Tengo que continuar yo con este resumen El verano El verano El verano Y todas esas cosas hermosas Que tiene el verano para darnos Como por ejemplo Esta imagen que tenemos acá Por ejemplo Mirá, observá Estas dos personas Como se hicieron La pileta individual Para ellos mismos Poder meterse adentro De su propia pileta Y celebrar su propia pileta Con una manguera acá Y te refrescá Te queda toda la tarde ahí metido Una bolsa de residuos Resistente la bolsa Me interesa saber De dónde la bolsa Sí, porque son las de consorcio Sí, a mí me interesa Porque uno siempre Le pierde la bolsa Esa bolsa uno necesita Que se pueda hacer pileta Y no pasa nada, ¿no? Espectacular Te va llenando Te va recargando Directamente salí Me encanta Tenemos más Tenemos más Mirá esto Mirá Esto yo he pasado Perdón Pero yo he pasado Verano entero Adentro de una rueda de trator Ahora la cara del gordo Es imperdible Sí, parece que se está ahogando Está medio como un mamadazo ¿No? Sí, sí Vos te vas a ahogar En una rueda de trator Los dos Esa es la verdad Esa es felicidad Felicidad A veces le ponés Un buen tapón abajo Espectacular Dame otra Dame otra Se puede ser feliz Con tanto Vos te va esta Directamente porque Voy a hacer el flete Después volvés a tu casa Te armás la pile Es genial Le pusieron un plástico Para que no pierda el agua Y además decir Che, la pile acá no me gusta La cambiamos de lugar No hay ningún problema Claro La sombra La instalamos en otro lado La instalá sola La sombra Te sirve la cabina Para tirarte de trampolín También Todo Es genial Espectacular Vos conocés una pileta Con amortiguadores No Ahí tenés Espectacular Dame una más Dame una más A ver, mirá Ahí está Está buenísima Porque A un jacuzzi A un jacuzzi 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 Entendés, calentito Sí Pero no te quedé dormido ahí No Si de repente ve que no se te va La visita Le tirás tres o cuatro leñas Más fuerte Para que se ponga baño María Y la gente diga Bueno, ya Vamos yendo Vamos yendo No te me baño ahí No te baño ahí No, además se bambolea Linda, linda Me parece Dame otra mano Dame otra mano Mira Esto es Reciclemos el zanjón Un plan que armaron en el barrio Reciclemos el zanjón Si ponemos una lona Bien puesta debajo Mira como Se llevan Ahí una lata Un pepino tiene ahí No sé qué está comiendo ¿Qué está comiendo ese señor? Un pepino Por supuesto Un zucchini ¿Quién no tiene un zucchini? Se mete en un zanjón Y se come un zucchini Cualquiera Nadie se niega Cualquier persona Nadie se niega un zucchini Está muy de moda Claro, claro En el zanjón Tenemos más Mira, tenemos una Mirá, está aquel piquete de pileta El famoso piquete de pileta Dijimos, ya está Cortemos la calle Se arma cada uno la suya Y anda a decirle A la vecindad completa No, no se puede armar Anda a desarmar Toda esa pileta ahora Ya está Y aparte todos tienen balcón Para tirarse Directamente para tirarse Hay guardavidas Es hermoso Debe haber ahí gente Afanándole el cloro al otro Debe haber las disputas De barrios De vecindarios directamente Ya cuando el verano Te toma vos Digamos Bueno, es que entran en el verano El verano te toma vos De verdad, espectacular Así que ¿Con qué poco uno es feliz? Con nada Hay que ser feliz con las cosas pequeñas Hay que ser feliz con nada Con nada Éramos felices en la zanja de casa Con un papelito Cazando rana Cazando rana Haciendo el barquito Haciendo el barquito Y hoy nos morimos por la guita Desesperado Y más tenés Yo no puedo parar Me compré el primer crucero Digo que el segundo Mándame el corte Porque se está deprimiendo No, ya estoy mal Porque voy por el quinto crucero Y todavía no me pude comprar el sexto Alegría, alegría Qué vida de mierda Qué vida de mierda Muy bien Ya volvemos Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar Los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas Y me decías Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo Mate eléctrico La libertad de matear Cuando vos querés Conseguilo en mateeléctrico.com Festival País 2023 Concepción del Uruguay Entre Ríos Fiesta nacional de la playa de Río 18, 19 y 20 de enero Desde las 21 Festival País 2023 Más federal que nunca Televisión pública Protección antitranspirante O cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante Ahora enriquecido con óleo de origen natural Que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección Sin dañar tu piel Llegó Betson a la Argentina El líder mundial en apuestas deportivas Jugá, divertite y ganá Retira y deposita tus ganancias Directamente en tu cuenta bancaria Registrate ahora en Betson.bet.ar Y empezá a jugar con los grandes Betson Tu sitio de apuestas online Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA Para este verano Y los canjeé por este hotel Espectacular Qué lindo cuando la ves Cajeé puntos por vuelos, hoteles y excursiones De la mano de despegar BBVA Creando oportunidades Este verano Manténé tu pelo hidratado Y sin frizz Con las cremas para peinar sedal Aplicá Peiná Y disfrutá Nuevo sedal ácido hialurónico y vitamina Aprende periodismo con los mejores Instituto Superior Crónica 20 años formando a los mejores periodistas Inscripciones abiertas 2023 Periodismo.edu.ar Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a altas temperaturas Entrenamientos exigentes Y altos niveles de estrés Condiciones extremas necesitan protección extrema Rexona Clinical Tres veces más protección y control del olor Rexona No te abandona Este verano Hidratación profunda y sin frizz Con ingredientes expertos en el cuidado de la piel Ahora en tu pelo Nuevo sedal ácido hialurónico y vitamina A ver si nos ponemos de acuerdo una vez a ver Cabeza de chancho Mandame un mensaje 11 76 16 24 26 Mandame un videito saludando lo que quieras Arroba TV guión bajo pública Hashtag noche de mente En el QR te anotá para venir al programa y todo Y vamos con mi amigo de mentir Ese sí lo voy a humanizar yo Va a ver, va a ver Vamos con mi amigo de mentir Hola, hola, doctor Golondrin ¿Qué dice? Mentir, vio, todos te queremos humanizar Todos queremos verte más humano, más feliz Y mi amigo Osmar Es el amigo Osmar, sí Me dijo que me va a enseñar a tomar tereré Ah, pero ojo porque una bebida fría Cuidado con los cables, ¿no? Cuidado, Osmar Tereré, no sé Recién ahí Osmar estaba diciendo las redes La forma de comunicarse Y la gente nos puede mandar preguntas Cosas de ciencia, lo que quiera Y bueno, por ahí no sabemos Pero si sabemos, encantados ¿Qué le pones? Tengo un videito de un amiguito de Tigre Ah, bueno Camilo ¿Lo querés ver? Camilo de Tigre, sí A ver, Camilo Hola noche de mente Soy Camilo de Tigre Y quiero saber por qué se nos hace un nudo en la garganta Ah, me salió sensible Camilo A ver, efectivamente no te emocionás mucho Viste, estás Acá nos pasa Nos pasó ayer con Luis Salinas Le pasa a Carla cada dos por tres Que no podés hablar Camilo, hay un montón de cosas que le pasan a tu cuerpo Que vos no controlás Si me ponen esta música del doctor Sokolinski No entiendo muy bien por qué Pero bueno, vamos por ahí Vos no controlás un montón de cosas No controlás respirar No controlás que lata el corazón Son los reflejos autonómicos o inconscientes Y es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros Hubiera dicho No, estos giles se van a olvidar de respirar Lo saco de la conciencia Lo que te pasa con la garganta es algo totalmente inconsciente Cuando vos tragás Obviamente la comida o la bebida No tiene que ir por la vía respiratoria Porque si no te llegaría a los pulmones y está todo mal Entonces la glotis Que es un órgano que está en la garganta Tapa a la parte que va hacia los pulmones Tapa a la tráquea ¿Qué pasa cuando te sentís mal? Cuando vos te sentís mal Tenés que respirar mucho Porque una cuestión emocional es todo lo contrario Vos tenés que respirar, seguir rajando o lo que fuera Entonces la glotis se corre Para que te pueda entrar mucho aire a los pulmones De pronto Entonces agarrás y tragás saliva Porque estás llorando Te estás riendo o lo que fuera ¿Qué va a hacer la glotis entonces? Se va a ampliar Y te va a tapar un poco la garganta Para que esa saliva no llegue a los pulmones Ese momento en el cual la glotis se hace más grandota Es el momento del nudo en la garganta Es autonómico Vos estás triste Pero autonómicamente, inconscientemente El cuerpo hace que se tape parte de la garganta Y vos lo sentís como Ay, no puedo respirar Estoy muy triste A Dementin todavía no le pasa Pero ya lo vamos a humanizar Y ya se le van a cruzar los cables No, no, no Se me traba la bomba de agua No te digo Me atraganto Lo que quieran acá en Noche de Mente Pregunten Si no sabemos le preguntamos a gente de CEPA Y si no encontramos a alguien que CEPA Les vamos a decir que no sé Así que muchas gracias por las preguntas Yo me vuelvo con la novia que se cayó en el pozo ciego Ya me quedó así obsesionado Quedaste obsesionado con eso Está buenísimo lo que están haciendo juntos, eh Ay, gracias Está buenísimo lo que pregunta la gente Está genial El otro día es mejor pensar acostados Cosas que de verdad Muy buenas las preguntas Buenísimo Muy buenas Muy buenas preguntas Y vos lo explicás también, Dieguito Que es una maravilla Primero, gracias por nominarnos al Martín Fierro Digital Ahí estaremos el lunes 23 Creo que ese Mar del Plata lo organiza Aptra Después, jueves, viernes No, viernes Viernes, sábado y domingo Sí ¿Qué hora? 21 a 45 ¿Los tres días? Sí ¿Igual? Perfecto Planazo para el verano Te vas a la calle Corrientes Que está divina En verano los teatros trabajan muy bien Pero tenés más lugar Tenés lugar en los restaurantes Sí Así que es un planazo ir a ver este maravilloso espectáculo Mujeres que cocinan con huevos, eh A disfrutarlo Mi amor, gracias por haber venido A vos, a ustedes, chicas Todos acá, re buena onda La amamos, María Las amo Y me encanta que te hayas vuelto al canal Y que te lleves en el alma un poquitito de calidez De cuando lo recorrías, vida mía Bueno, le damos regalos Le vamos a dar unos regalitos a María ¡Vame, copa! Un presente de Finca Los Gigantes Para que tome después en tu casa Yo me voy a cantar mientras Dale Para que juegues un juego de ingenio Para que juegues Está bueno para el camarín Dale con paciencia y vas a ver que funciona Ay, gracias, querido, sos un amor ¿A dónde está Luz? Y ahora tenemos el regalo final de Coco y las Miau cantando para nosotros Sí, pará que me pongo los lentes Sí, nos despedimos hoy el viernes Los recontra, pará, que se me trabó Pará, que me pone presión Dale, Coco Dale, que no hay tiempo No son esto, a ver, pará El leticero empieza No, esto no son Nena, quedate quieta en un lugar, hija El tío no ve nada Se le traban los lentes en la... ¡Tenés! Es un sketch que estuvimos preparando ¿Tenés? Se me ponen en paralelo los lentes Ah, no se ve nada Nada, no está el sucio esa parte Pará, pará Ya está, ya vamos, doctor Ya estoy Gracias Gracias, pasen un fin de semana hermoso Y nos vamos a cantar un blues Que compuso Diego... Sí, sí ¡Qué hombre, qué hombre! Es la verdad No compuso Cada vez que hacemos Noche Demente Cualquier cosa puede pasar Cosa puede pasar Si mezclamos bien los ingredientes Seguro algo va a explotar Algo va a explotar En la TV pública Demente Entre todos Te vamos a levantar Es un grupo de gente inteligente Que cada noche se saca el antifaz Se saca el antifaz Entre juegos y risas Sabiamente A nuestro público hacemos sonrojar Hacemos sonrojar Prende la TV pública Demente Prende la TV pública Demente Entre todos Te vamos a levantar Sí, vamos a improvisar Porque nos acabamos de comer el final Este blues tenía remate Por eso la cagué Y sigo adelante ¡Qué hombre! Director, poné la placa cuando quieras Si no, esto va a estar mal Esto va a estar mal Extraordinario el blues increíble Que acabamos de escuchar Por supuesto, con las miau Nos vemos el lunes Por supuesto Muchas gracias por estar toda la semana La semana que viene volvemos Los queremos un montonazo ¡Chao! ¡Buen fin de! Que pasen un fin de semana increíble Guarda con lo que morfa Guarda con lo que morfa Guarda con lo que morfa ¡Última! ¡La delza!